Música 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 Ya puta madre, entonces Nos tomó un tiempo saber donde tenemos que ir Pero ya sabemos Es bien difícil regresar a este juego Después de hace tiempo Después de unas semanas ¿En serio? Ya bueno, por lo menos ya tenemos la llave Entonces tenemos que salvar a la chibola Tu viaje a Japón Puta, este viaje a Japón se puso bien pendejo Nos ha, nos ha hecho Esto no estaba en el folleto Si, si, no incluía Oh, que bacán ese movimiento Oh, ¿le puedes tomar foto? ¿Qué es eso? Oh, se apareció Le dice tomar foto No, no salía azul, o sea que no podía esperarle Pero supongo que quiere que vaya por ahí Pero que chévere Pero si fue más Más friqueado ¿Con qué se dispara? Ah, ya, hiciste el puzzle ese de girar De girar círculos en la pared, no? Si, hicimos eso Ya Por acá no es Ya, también ¿Y aquí nomás terminó? No, sacamos la llave Y supongo que ahora estamos yéndonos de regreso A la casa A abrir la puerta donde está la chibola La cojita ¿Sabes que ya salió el nuevo Fatal Frame? En Wii ¿Ha salido el nuevo Fatal Frame? En Wii U ¿En Wii U? Si, le puedes bajar el demo ahorita Wow, y asumo que usas el iPad como cámara Claro Pero sabes que le hicieron el cambio? Ya no hay, ya no estoy en la ropita ¿Ya no qué? Le quitaron la ropita ¿En serio? Le quitaron las panties Oh Pero ahora le pusieron El disfraz y los usamos Y de Zelda Oh Eh, no es tan bueno Ah, sin panties pero nada Pegues Ya pegues este, Miyamoto Hazlo, hazlo que pase Hazlo que pase Trabaja Vamos Miyamoto Trabaja en ello Supone que tú Tú estás con los Con los fans Deja de joder con Star Foxy Ponle Ponle buena ropa a las flacas Hace rato esa Oye, tienes que ir a la Zelda Ya, estamos Para salvar a Mayu ¿Te acuerdas donde estaba la Zelda? Tengo que ir a la Zelda para buscar a Link Claro Tienes que ir a la prisión donde estaba Mayu pues Eh, ya tenemos que basarnos por ese lado ¿Te acuerdas donde era? Yo no tengo ni idea En esta jatazo ¿En esa jatazo es? Sí, en esa jatazo era Y ahí creo que era uno de esos cuartos que no me acuerdo de La cosa es Spoilers ¿Quieres los spoilers o no quieres los spoilers? No, gracias No quieres los spoilers Solamente dime a dónde ir Tienes que ir a la... a la... a la... a la la... a la la la... ... a la 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 donde estaba encerrada Mayu Pero... ¿Por dónde era? ¿Cómo se llamaba? Revisa cómo se llamaba Eh... se llama ZEll Es en el Meditation Room Uhhh... ¿Y estos son los... los ciegos, torpes ciegos ordomodos? ¡Oh no! ¡Ton dos y eso! ¡No, no! ¡Cagando, bebé! ¡Ya está ya! Hiciste un Zero Shot ¡Uy! ¡Uy! ¡Guarda! ¡El quechi! ¡El quechi fantasmas! ¡Ah ya! ¡Ahorita estás en el Familial Dark Room! Estamos... ¿Me puedo ir? Si me puedo ir me voy a la mierda No, cerrado Si, tienes que matarlo ¿Por qué pensaría que fuese? ¡No! ¡Ya fui ya! ¡Ah! ¿Le diste? ¿Si le diste? ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Awesome! Es que vi desaparecer su hitbox al toque O sea que dije, pucha, ahí me iba ¡No! Ahí sí me agarro ¡Ah! Y te bajo un montón Ahorita es como nena Mayu Hoy es mío. Es una nena ¿Es mío o es Mayu? Es... Mayu No, este es mío Este es mío ¡Madre mía! ¡Decido! 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 ¡Decido por la... Es bien difícil de seguir entre gemelas ¿No quitó? Y a los dos, no más ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Leddy, oh qué rico! ¡Uno está muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Ya como 3 de 1 ¡Qué pendejo! ¡Esto maricón! ¡Ah! Me hizo el agarre Me hizo la licuadora ¡Oh! Ya, ese tiene que ser, ese tiene que ser Está ahí Cachado, visto Fotografiado Entonces Ah, ya, este, ¿estás recogiendo una llave? No, ya tuvimos, ya tenemos la llave Llave ha sido recogida ¿Puedes decirme cómo se llama la llave? A ver, espérate, voy a pasar esta puerta ¿Y por qué no podías abrir esa puerta antes? Porque los fantasmas Si hay una respuesta es los fantasmas Rustiki Ya, la Rustiki, awesome A ver cómo se llama el lugar Para no perderme muy rápido Para no perderme demasiado Creo que es Meditation Room Pero acá me dice algo de Pelear contra, este Ahorita, ¿cómo se llama esta casa? ¿La Kurosawa? No, esta es otra ¿Esta es otra? Creo que es la mansión ¿Puedes haber peleado contra estos? Sí, creo que Los niños jugando, este A las chapadas Ahí llegué Ahí está Te odio, Julio Eres demasiado Sunderes, pez Ya está Ya, Rustiki Todo funciona Elephants Go in Milhouse Wow Wow Puta madre Dejo dos segundos Y lo coge Ya no está ¿Dónde está Mayu? Ahora hay un hueco ahí No más ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está Mayu? Oh no Oh no Oh no Ya está ¿Dónde está Mayu? A ver ¿Qué dice? Run I'm going to leave me again En japonés Obviamente Tenía que hacer Itsuki Disculpo Tengo Lo siento cerca de Chitose Ah Ah, ese es el Chivolo Oh, el Chivolo ¿Qué va a pasar? Plot twist Ahora te pasa Lo que va a pasar Oh, el Chivolo ¿Espera qué? Son las Ah, son otras, ¿no? Sí Son las otras Las del pasado Claro La misma nota Con Mayu mío Sí, igualito Parece que se refuelve En el mismo lugar Madre mía La chucha Y por eso se quedó La dejó ahí Ah, ya Y la otra se fue Porque Tenía que irse Porque si no la mata Entonces no cuenta Ajá Ni cagando Ya No va a volver Por ti, amiga No va a volver Nunca Se fue de putas Ah, entonces Es la maldición Se fue a Vegas Con el negro No, pues la maldición Es porque Uy, chucha ¿A dónde vamos? Ahora eres Mayu Ese era el spoiler Viese que sigas La mariposa roja La mariposada Sigue la mariposa crimson Carmesí Carmesí Y por eso Y por eso es que Tenemos ahorita La maldición Porque no se mataron Puta madre ¿Quién regresa? No podía Decirme Dicho eso No podía Me dar un mensaje Texto Un whatsapp Flaca Ya me quité Ya Dice que vayas Al underground Cellar Y vayas A ver Al pelo blanco De nuevo En Kurosaka ground Ok O sea que Lo que acabo de hacer Exacto Regresa Lo que acabo de hacer Y tráeme Regresa Uy No 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 Me he olvidado De buscar ¿Qué cosa? Regla 34 De fatal frame Debe estar por ahí Debe estar por ahí Estoy seguro que hasta está Sí Se le llama porno normal Porno japonesas Claro Porque tampoco se ven Tan tan impresionantes Se ve que Las sirvas Estas como si Las sirvas Sí Porque tienes que Llegar con el pelo blanco Con mi amigo Este Se le dice Señor policía No sabía que era menor de edad Claro La de siempre La de siempre Me dijo que tenía 18 Pero tenía DNI amarillo ¿Qué? ¿Eso es el nuevo DNI Que han sacado? El electrónico ¿No? No Pensé que era su pase Medio pasaje Vamos 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 Dios mío Más caminata Uy Me quedé atorada Dale Dale Guau ¿Cuánto tienes que caminar? Ya no es tan rápido Creo No es tan rápido 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 Este juego Si te hace caminar ¿Habrá speedruns? ¿Habrá speedruns de Fatal Frame? Oh Dios Espero que no Es lo mismo Que una jugada normal Solo que Solamente hay que presionar Eso todo el día Uy chucha Amigos tenemos video Oh no Se le está yendo la flaca Flaca Intento tomar la foto Wow Se le cae la cabeza Si No tengo zoom Ah bueno Supongo que así lo vi Tengo mis puntitos Ya dice Supongo ¿La sigo nomás? Tienes que ir A ayudarla Y seguir a mayo Ya está bien Pichula con el otro chivolo Se jodió Por pendejo Madreta sea Rylen ¿Por qué eres así? A ver Sigue por acá Sigue por acá Rapidito Rapidito Tú si tienes la pata buena Corre Corre Vamos dale 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 Si tienes la patitas Zapatos de charol Ajá ¿Sabes a dónde estás yendo? Creo que Ah no No está acá Debe estar de costado Debe estar de costado La respuesta se respondió Zona Aquí Y atrás de la puerta número uno Nada Carajo Hay otra puerta Hay otra más Debe ser esta Oh ¿En serio había otra puerta más? Sí Puedes en todos lados Solamente que pensaba que está del otro lado Me equivocí ¿Está bien eso? Sí Este es el corredor pues ¿Ahora cómo voy a entrar? Regresa con nuestro amigo Sasuke No Sasuke no tiene Oh no Tú No No le fallé ¿Le fallaste? ¿Le di? Ahí le diste Yeah Zero shot Buena Mal Aguántala Aguántala No le puedo tirar Un poder No le diste No No sacó No sacó Su hitbox Pues no le puedo dar Es porque lo aguantes Sí Tenía que ser más lejos Ahí sí le diste Color shot La empujé Empujada Blastu Blastu Ya está Esa es Tomala Cachada Te la metí Pero como es un fantasma Seguro se la pasé encima Pero igual es rico Ya está Es Fatal Frame Es Fatal Frame Yeah Fatal Frame No se murió Fatal Frame Fatal Frame Fatal Frame Creams 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 Ya se cayó La etonia Yeah Yeah La manosea La manoseala Mientras está en el piso Pateala Pateala Yeah Pateala Dale con un palito Dale con un palito Ahora avanza A ver si está muerta Regresa con nuestro amigo Kilua Ahí está Kilua tiene el cabello blanco I Guy Toko I Di Oh Oh Chice לע Lake Trabajo Yo Pero, ¿susno por dónde? Debe haber una entrada a la jato ¿Aquí entra? Tienes que ir a donde... Sí, el pelito El loco pelado ¿Qué tienen los japoneses con el pelo blanco? Se ve kawaii Dicen, dicen Eso, escuché, he escuchado eso Esas cosas No sé, sí, en serio, ¿qué tienen con los...? ¿Y qué tienen con el pelo amarillo? Goku se pone el pelo amarillo Sonic se pone el pelo amarillo Sonic se pone el pelo amarillo Sonic se pone el pelo amarillo Se transforma en el Super Saiyan Es como que más poder Pero, ¿quién lo hizo primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el más fuerte? Creo que Goku Oh, sí, probablemente Shhh, be quieto Los villageros podrán escucharte Ah, no podría pasar eso, ¿no? Uff Hablan pelado Oh Giddy holl's Yai No quiero que la misma cosa suceda con ti como ha hecho conmigo Por favor, salga Oh, wey Wow Y... ¿qué me veas? No me veas nada O sea, que... ¿cómo hago? Te acabo de decir Pero... me ha dicho que pase por el puente Mira, mira, lee, lee de nuevo A ver otra vez Oh, I'm very sorry Uff Mira Sigue a mi casa Sigue, sigue Ya Ya, ahí sé que vaya por el puente Pero ya fui por ahí No, no, pero sí, yo hubiera leído la nueva Mira, ahí leí La segunda, tiene que llamar la segunda Exacto A ver, a ver Ahí está Unlock the kill house mecanism Pero, ¿dónde está el mecanismo, pues? There when you get to the chachibana house Ya Te ocurrió, yo me digo Ya ¿Dónde está el... ¿Dónde está el mecanismo, este? Ya llegaste al kill house Ahora tienes que ir a... Sushi... A sushi house Oh, qué rico A la casita de sushi A la kill house Ah Puta madre, ¿dónde está? ¿Dónde está el mapa? Mente el mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Eso es acá Mapa, soy el mapa Ahí está kill house Ahí está kill house Debe haber una salida Debe haber una entrada por abajo De hecho Ok Ok ¿Pero ahí no viste la entrada que estaba por el outworld? No, solamente la entrada del puente Debe haber unas... Como en el primer piso seguro ¿Por la kill? ¿Por la kill? Sí Ay, ay, ay Está mal este juego Es divertido, pero solamente cuando no tienes que grabar Supongo que si estuviera solo ¿En serio? ¿Es bien divertido? Supongo que si estuviera solo estaría más divertido Porque podría tomarme tiempo Empezar cosas Y no estar preocupado de que puta este video va a demorar demasiado Y la gente se va a quejar porque son 30 minutos Y no pueden ponerse el tiempo de escuchar No, no pasó nada Pero está bien No me quejo No te quejas No digo nada ¿Pero acá hay algo? Nope ¿Entraste la Kiryu? ¿Aquí? Sí, este es la Kiryu Este es la Kiryu House Cerrado Uy, entonces ¿Cómo abrimos esto? A ver ¿Qué debe de ver con esto? Uy, 7 Tenemos un 7 Vamos a ver qué hay A ver Ok Oh Puta, es el lado, huevón Ahora sí es el lado Ya nos cagamos Tenemos que hacer una copia Ahí está, es el lado ¿Qué te decía? Ah, no, es una chivola Ah, ya, ya, ya Gracias al cielo Eso era un poquito más terrorífico Pero no había nada Uh Kurosawa A ver, entonces Estamos en la Kiryu House ¿Qué tenemos que hacer? No, porque acabas de Ah, ah La puerta está cerrada La puerta está cerrada A ver Y es Estamos en el primer piso Ya, dice que vayas Al segundo piso Sliding Screen Room Ya Debe haber algo por acá ¿Y de ahí qué dice? Que vas a encontrar Este Folklorist 5 ¿Ya encontraste Folklorist 5? Creo que sí O sea, no lo vamos a revisar Este debe ser el cuarto Y la azul Ahí algo brilla Está brillando ahí Algo está brillando ahí Te juro que todo aparece Todo aparece a la nada Folklorist 5, ¿ves? Y la azul No se puede salir Porque están limpiando Puta Si no Si no El polvo entra El polvo entra Ya ¿Qué más dice? Ahí está Ahí te está diciendo Tenemos ambos Dos lugares de forma De entrar Tenemos una cueva Wow Ya Uy, chucha Está ahí nomás La azulita Y la vamos a agarrar Vamos a ver Qué dice Creo que Nos estamos acercando Bastante Al final Y ahí dice Que debe saber Este La azulita Ahí está Justo como Minecraft hubiera querido Ya Entonces no hables De él Pues imbécil Dice que Vaya a hablar De nuevo con Itsuki Otra vez Qué raro Bueno, dice Bueno, dice que tomes fotos De los espíritus Que están enfrente De la casa Kiryu Y el Y el Tsuchihara De dónde puede ser De dónde puede ser Se me da una idea Miserable Pero algo A ver Kitty Hawk Back Por este lado Eso es lo que te iba a decir Ya, dice Puedes ver Ahí está Ese es Kitty Hawk Frog Lo logramos Ya, ese es el Entering Man Dios, sálveme Después dice que Puedes grabar Dice que examines la puerta Ay, carajo Gracias a Dios Pero yo te dije Pero, ¿cómo así? Pero, puta Esta es una Es una jatazo, webon Yo pensé que era Dos jatos ¿Examine la puerta? Ya Examinado Esta es la jata Más rica del mundo Conchisimare Sí, maldita sea Ya sé Ya Tenemos que ir al Al well Ya, está bien Te entiendo Te entiendo Regresamos Entonces vas a ir a Este Ir al well Que está en ¿Sabes dónde está? El pelado El pelitos El recitos Sushi Hara Front Seguro El well Está en Sushi Hara Front Ahí no ha sido Sushi Hara Front ¿Dónde? Ah, claro Sí, es el mismo lugar Es el mismo lugar Es el mismo lugar que estaba pensando Ya, bacán Ya, está bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos coordinados Ya, ahora sí, ahora sí Es como Como manejando el robot gigante En la película Del toro Estamos, estamos De Pacific Rim De sincronía Estamos listos Estamos sincronizados Ya, está huevada Visto Con ganas Hay un fantasma Oh, qué miedo Me fumé la buena Ya, eso era lo que te estaba Previniendo para entrar Ya Entonces Puedes ir al Kiri House Back Por donde estaba Por donde estaba entrando El Entering Man Ya, está ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Progreso Un progreso Para ser una villa Solo tiene como tres casas Sí Pero son casas muy grandes Puta, cómo Cómo vivirán Ahí serán Tres familias Las que hayan ahí Incestosos de miércoles Sí Bueno, viendo que matan A sus propias hijas Entonces Quizás no es lo peor No No es lo peor Para nada Entramos Entras a la Kiri Por fin Progreso Oh, seis Estamos cerca Capítulo seis Hola Chao Ah, la otra también Le lograste tomar foto A las dos A las dos chicas Sí Muy bueno Hay algo por acá Para revisar Hay que revisar A veces hay cosas Ok Ahí se ve algo Esta cosa no Nada Vamos 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 Bueno, ahorita Solo se va a avanzar Oh ¿Sabes qué? Mejor nos vamos Ya fue Ese es el Hangin Doll Hangin Doll ¿Quién hace un lugar así? Pero son muñecas No son personas Son muñecas Ah A ver Personas Se te fueron Ya fue Ya Mira esos detalles Mira esos efectos Oh Acá Está bien Usando el motor gráfico Del Play 2 Del Play 2 Imagínate El motor Play 2 y motor gráfico Con la justa Ya Ya Sastengo Creo que Vanishing Doll Bacán No me gusta Estamos yendo Se está poniendo Pendejo Ya Ah ya Esas son Otras Las otras Chibolas Otras gemelas Dice que vayas Hacia la derecha Ya Entrando al regular Tatami room En la Kiyos House En la Kiryu House Ya mira ¿Sabes qué? Por ahorita no necesito Porque estamos Explorando Te odio Pero ve leyendo En caso De que yo Encuentre Pero puta Madre No No digas eso Lo siento Lo siento Perdón Perdón Lo es eso Carajo Me retraso Explore Ya vamos a ver Que se salvar Disney Explore Exploradoras No te pierdas Me voy a dar miedo Te pierdas Ahí hay algo creo Ya vamos a salvar Por ahí hay algo No sé qué pero A la derecha Creo que había Un objeto El vaso en mis cidades Ah ya eso era Eh Uy una puerta Más puertas No hay nada Era un bar Algo para tomar Ah no hay nada Tú sabes El licor El Valor líquido Obviamente Oh puerta Dale 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 A las dos a la vez Al mismo tiempo pues Hay que aprovechar el tiempo pues No siempre uno Tiene la oportunidad De tomar la foto Y ahora A ver Video Video Por lo que pagué Uy Kill her Clever girl Agua Tómale foto No puedo Desaparecen No podías Es pelea no Si es pelea Más cerca Más cerca Ahí está Ahí está Dale a sus manitos Pero no le hace daño creo Solamente se van Desaparecen Si no Si no No le hace nada Con cuidado No pero si te Si te están Intentando pegar Si me hacen daño Pero Creo que es un evento Más común No le corres No solo va a hacer nada Que puto Está cerrado Ah no Si se reciben daño Si reciben daño Si reciben daño Se desapareció Caramba Madre mía Que espanto Con las niñitas Estas Te hiciste daño Ya Crouch Uy Eso no vale Eso no vale Eso no vale Ah Te curas Si Yo voy a curar Vale 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 Esa la decisión Estamos en multa de vida Eso fue pendejo ¿No puedes averir? ¿Hay algo para averir? No No hay No es como Jill En Resident Evil 3 Tienes que venir a algún lado Si Tienes que matarlo Ahí está Está viniendo Un idiaco Buena No No le hizo daño Ay Te agarró Uy Uy Puta O sea no te la gano a nadie Buena voz A 27 daño No tiene mucha vida No Si les haces un fatal frame Con core shot Se mueren Creo que Creo que Estas Estas chibolas No le hace tanto daño El Fatal shot El Core shot El Corset El Corset Pero está Está bien Difícil Porque Salen de las paredes No tienen ni tiempo para Vamos Todos se pueden Estalir Creo que a tu izquierda Está por acá Ahí está No Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Ay Muéstrame la cara Muéstrame Witness me Oh La otra me dio Igual te dio Ah Vienen de a dos Si Son gemelas Estupia Mayu ¿Por qué no puede tomar Dos fatflores? ¿La llevaste? ¿Le hiciste 28 daños? No sé Solamente Si que la evité Salió que le hiciste 28 daños Que raro No toqué nada Solamente Uff Vamos a ver Un poquito No le hiciste 70 no No Cállate 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 Uy Al otro todavía Le puedes tomar foto Ya no Creo que te curas Creo que te curas Ya está Oh no Guarda Me parece que te curas Ya Tenemos vida Vamos a ver ¿Qué te curas por completo? Sí Vamos a ver Blast Blast True ¿Me le hiciste nada de daño? ¿Sabes qué? Creo que una es falsa Una es falsa Y la otra Exacto Sí, sí, sí Eso ya ha sido No Creo que Oh Ok Ya Y le tomo foto No, ya no le tomo foto Desapareció Puta madre Se vuelve a imensil Esta placa ¿Y cómo puede ser la verdad? La otra tiene barba Pues no tiene barba Maldita No leí nada No leí nada Malditas Madre Ya leí algo Uy, me agarró No, te agarró ¿Sabes qué? Lo puedo tomar Lo puedo tomar Me llego I can take it Sí, sabía Buen sacrificio Recia Recia como buena Recia con los palitos de brazos que tienes Eso tiene que ser No Pues no Me agarró por otro lado Puta, no Está trabajando en equipo Por el costado ¿Por qué los fantasmas siempre te quieren matar? Métale un cero shot ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la otra cosa? Sí ¿Por qué? Quiero compañía Oye, ¿se te fue? Sí, se desapareció Se quitó la pendeja Sí, eso Cuidado que viene Ahí está saliendo Eso tiene que ser No, bebé ¿Cómo es eso? Puta madre Creo que debes asegurar Y darle a las dos a uno Se agarra la bug y la loli La que no tiene Pero en algún momento saldrá Por crecer O sea ¿Dónde está? Vamos Mío O Mayu Y Yako Es mío, ¿no? Sí Puta madre Se le queda nada de vida Le queda un cero punto Pero no le das ¿Dónde es? ¿Dónde es el headshot? Vamos Vamos, Julio Todo se puede Si se puede Si se puede Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Corre bien kawaii Ya Dale, nada más Bien Puta madre Bordi Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, qué Espera, que se muera bien Ya, ya terminó la cancioncita mía No, ahora ya está bien Eso estaba cerrado Ahora está abierto Y esto nos lleva Aún No tengo muchas ideas Tienes que ir al Doll Room Oh, qué es esto Desapareció Vamos a grabar Buena grabada Buena grabada Bien grabado Bien grabado Bien hecho Visto Y puta me va a sanar Esto está ahí bien bajo Ya está Perfecto Perfecto Bueno, como parece Quieren que vaya ya ¿Y se abre? ¿Se abre? Pues todo está ahí Y ya, ya Nos dimos vueltón Dice que vayas al Doll Room En el primer piso Nos dimos vueltón Dándotelo vueltón Este es el que es Hallways Doll Room Twins Room Proyecto Room No, no, no Es por donde entraste ¿No te acuerdas El cuarto de las muñecas? La verdad creo que me perdí Un poquito Ah Es otra cosa Pero lo que sé Es que está en el primer piso Así que no debería estar subiendo No suba carajo Quiero ver si está La puerta A la entrada Para abrirla Nomás Te detesto Julio No es cierto No, Julio Senpai No puedo testarte No, Julio Senpai No puedo testarte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vería más No veo nada No veo nada ¿Qué es eso? Debe estar en otro cuarto Debe estar aquí Pero en otro lugar Ya, esa debe ser la puerta Que ya se abre Ahora sí se abre Ya muy pende Puta madre Es más grande Dios, qué gigante Es este lugar Sí ¿Eso qué es? ¿Dónde estás? ¿No se estás dando Un vueltón nomás? Creo que sí Pero me ocurre Se da mi mata Tenemos un lugar Para guardar Es el segundo piso ¿Estás en el primer piso? Vamos por acá Vamos para abajo ¿Qué es eso?